¡Hola mi gente linda! Bienvenida a otro video aquí en el canal. Para los que no me conocen y es primera vez que pasas por aquí, mi nombre es Camila y te invito a suscribirte al canal para ver todos los demás videitos que tenemos, que espero que les guste bastante. Les cuento que aquí en la Florida nos ha tocado un invierno bastante frío, que no es normal, así es que nos ha tocado a todos sacar las bufandas, chalinas, pashminas, como tú le digas, y ponerlas en buen uso. Yo personalmente busco cualquier excusa para usar mi bufanda y el día de hoy les traigo 6 maneras para usar sus bufandas y verse super fashion. También les recuerdo que queda una semana para inscribirse al sorteo si alguno lo has hecho, te voy a dejar el link en la descripción de este video para que corras a ver ese video y participes y te puedas ganar una paleta y una agenda de Too Faced y también una pulsera de Alex Anani. Bueno y sin más que decir, ¡vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! 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 No.